Bien chicos, nuevamente les presento el sílabus del primer bimestre con todos los temas que vamos a desarrollar en la plataforma de Cudicor. Buenos días chicos, nuevamente con ustedes la misma lista con el curso de comunicación. Hoy día vamos a trabajar el tema del signo lingüístico. Bien chicos, vamos a empezar la clase de hoy día, el signo lingüístico. Vamos a ver que el signo lingüístico es el elemento que representa algo. Está constituido por dos planos. El significado que es la imagen, es la imagen que tú tienes en tu mente. Y el significante es el sonido, es el nombre, es la palabra, como lo llamas a esa imagen. Vamos a ver que el significado es la imagen mental que se tiene de las cosas. Por ejemplo, ahí tienes un pan. Esa es la imagen mental, ese es el significado. Ahora, ¿qué es el significante? Es la manera en cómo se representa de forma sonora esa imagen. ¿Cómo se llama? Pan, ¿verdad? Ese es el significante. ¿De acuerdo? El nombre de esa imagen mental. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? De poder reconocer el significado, que es la imagen mental que tienes, que es el pan. Y el significante, que es, ¿no? Que está representado por la forma sonora de esa imagen. ¿Cómo lo llamas? ¿Cómo se llama esa imagen mental? ¿Sí? Pasemos a la siguiente diapositiva para seguir trabajando. Bien, chicos. Vamos a ver que el signo lingüístico presenta dos características. Es arbitrario y es biplánico. Vamos a ver qué quiere decir arbitrario. Cada lengua usa para un mismo significado un significante distinto. Recuerda que el significado es la imagen mental que tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Y el significante es el nombre, ¿no? De esa imagen mental. Por ejemplo, tenemos la imagen mental de un perro. Tenemos un significado, ¿cierto? Bien. ¿Y cómo se llama esa imagen mental? ¿Cuál es su significante? Perro, ¿verdad? Perro en español. Pero también, esa misma imagen mental, ese mismo significado, ¿ya? Esa misma imagen mental llamada significado, tiene otro significante en otra lengua. Por ejemplo, en inglés, dos. ¿De acuerdo? Muy bien. A esto se refiere lo que es arbitrario. Pasemos ahora al biplánico, porque presenta dos planos. El significado, que es la imagen mental que tú tienes, ¿no? Y el significante es la imagen acústico, el nombre. A ver, el significado, imagen mental, que es el hueso, ¿verdad? Tú ya tienes esa imagen, ¿no? Esa imagen mental llamado significado. Ahora, coloquemos un significante. El nombre, el nombre, el hueso, ahí lo tienes, entre dos slash, ¿de acuerdo? Muy bien. A eso se refiere el biplánico, porque presenta dos planos. Significado, que es la imagen mental, y el significante, que es la imagen acústico. El nombre de la imagen mental que tienes, ese signo lingüístico que lo tienes en tu mente. Muy bien, chicos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, chicos, vamos a empezar la actividad en clase. Para ello, vamos a trabajar el cuaderno de actividades, páginas 38 y 39. Nos preparamos para trabajar en la siguiente diapositiva. Bien, chicos, vamos a empezar a trabajar la actividad del cuaderno de actividades. A ver, el nivel básico, la número uno, ya está desarrollado. Date cuenta. Tienes hasta la resolución. A ver, vamos a leerlo. Identifica el significante de la imagen que presenta a continuación. A ver, ¿qué observas? Ah, es una pelota, ¿verdad? El significado es la imagen mental, ¿sí? Que se tiene de las cosas. Y el significante es la manera en cómo se representa de forma sonora la imagen. O sea, el nombre de esa imagen. Pelota, ¿cierto? Muy bien. Bien, a continuación, te presentamos algunas imágenes mentales. Estas imágenes mentales son significados. Y tú identificarás el significante de cada una de ellas. O sea, vas a colocar el nombre de cada una de esas imágenes mentales. ¿Qué viene a ser el significado? Bien, ahí tenemos cinco imágenes mentales, ¿verdad? Muy bien. Ahora, tú vas a identificar cuál es el significante. Muy bien, el primero es árbol, ¿verdad? Escríbalo, ¿no? A veces es lash, escribes árbol. Y otra vez cierras con el lash. De la misma forma como nos han dado el número uno. De esa forma trabajamos. Número tres. A ver, ¿cuál es la imagen mental que tenemos? Ah, es un libro. Ahora, colócale tú el significante. A ver, ¿cuál es su nombre? Escríbelo. Muy bien, un libro. Pero va entre dos barritas, date cuenta, ¿ya? Según el modelo nos han dado. Luego tenemos la imagen mental de un perro. Esa imagen mental es un significado. Ahora, tú ponle un significante. A ver, entre barritas vas a poner el nombre de perro. Muy bien. Pasamos al último. Tenemos una imagen mental de una televisión. ¿Sí? Ahora, tú vas a colocar el significante. A ver, ¿qué colocarás ahí? Entre barras, el nombre, pues no, de la imagen mental. Muy bien, televisión. Bien, ¿estamos? Continuemos en la siguiente diapositiva. Bien, chicos, empecemos a trabajar el nivel intermedio. La número seis dice, es el elemento perceptible que representa algo. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? Muy bien, es signo lingüístico, ¿verdad? El signo lingüístico es el elemento perceptible que representa algo. Muy bien, marquen la alternativa D. Pasemos a la siete. El signo lingüístico es, ¿qué es? Porque representa dos planos. ¿Quién representa dos planos? A ver. Muy bien, la alternativa B, biplánico. ¿Listo? Pasamos a la número ocho. En la ocho dice, es la manera como se representa de forma sonora la imagen mental. A ver, ¿cuál es la respuesta de la ocho? Muy bien. Es la manera como se representa de forma sonora la imagen mental. ¿Listo? Respuesta de la ocho. Muy bien, significante, ¿verdad? Pasemos a la número nueve. Es la imagen mental que tiene de las cosas. Es la imagen mental que se tiene de las cosas. ¿Cuál es la alternativa correcta? Es la imagen mental que se tiene de las cosas. Ah, muy bien. La alternativa E, significado. ¿Cierto? Pasamos a la diez. Es una característica del signo lingüístico, ¿verdad? Es una característica del signo lingüístico. Muy bien, la D, arbitrario. ¿Cierto? Muy bien, chicos. Continuemos a la siguiente diapositiva. Bien, chicos. Vamos a trabajar el reto angelino. Dice, identifica los planos del signo lingüístico. Vamos a identificar los planos del signo lingüístico. Recuerda que los planos del signo lingüístico son dos, ¿cierto? El significado, que es la imagen mental que tenemos. Y el significante es el sonido, o sea, el nombre de esa imagen mental, ¿cierto? Ahí tenemos, dice, gato. Está en dos barras. A ver, ¿cuál es ese nombre de ese plano lingüístico, de ese signo lingüístico? ¿Qué colocamos? Significante, ¿verdad? Es la imagen acústica. Es la imagen acústica del significado, que es la imagen mental, ¿verdad? Muy bien. Lo que está entre dos barritas, vamos a escribir ahí, significante. Y el segundo. Y debajo, donde esté el gatito, la imagen del gatito, a ver, ¿qué colocamos? Significado, ¿verdad? Muy bien. La imagen, recuerda que la imagen es, ¿qué cosa? El significado. Y lo que está entre barritas es el significante, el nombre de la imagen mental, ¿cierto? Muy bien. Pasemos ahora a la número 12. Ese fue un ejemplo, un ensayo para empezar a trabajar lo demás. En la número 12, tenemos la imagen mental de una linterna. ¿Qué nombre vamos a colocar ahí al ladito? Significado, ¿verdad? La imagen mental que tenemos de esa linterna es el significado. Ahora, lo que está entre barritas, el nombre linterna. Ah, muy bien. Ese es el significante. Coloquen, significante. ¿Ya? Pasamos ahora a la número 13. En la número 13 tenemos la imagen mental de un auto. Ah, vamos a colocar ahí esa imagen mental. ¿Cómo se llama? Significado, ¿verdad? Muy bien. Y lo que está entre barritas, la palabra auto, que es el significante, ¿verdad? Muy bien. Coloca el significante. Y abajo la imagen es el significado. Pasemos a la 14. A ver, la imagen mental, tenemos la imagen mental de un leoncito, ¿no? De un león. Eso es significado. Ahora, ¿cuál es el significante? ¿Cuál es el significante? A ver. El significante es lo que está entre barritas, ¿cierto? Muy bien. Ahora tenemos un hermoso animalito. Tenemos ahí la imagen mental de un león, ¿cierto? Muy bien. Esa imagen mental es llamado significado. Y lo que está entre barritas es llamado significante, ¿de acuerdo? Hasta ahí terminamos en esta diapositiva. Pasemos a la siguiente. Bien, chicos. Bien, chicos. Observa. En la número 15. Muy bien. Analiza, discrimina. ¿Listo? OK. ¿Cómo se llama lo que está en parámetro? Ah, muy bien. Se llama significante, ¿cierto? Muy bien. Porque el significante es la imagen acústica, ¿no? Constituye el elemento sonoro del signo. Muy bien. Ahora, la imagen que tenemos del florero es, a ver. Muy bien, es el significado, ¿cierto? Muy bien, chicos. Espero que haya quedado claro acá. Reconocerlo. Cuando es significante y cuando es significado. En lo que es el signo lingüístico. Tienes que saber reconocer esos elementos que son perceptibles, que presenta algo, ¿OK? Pasemos ahora, sí, a la 16. El signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? A presenta dos planos. Marquen la alternativa B. 17. Los planos del signo lingüístico son significado y significante. Alternativa B. 18. Presentación mental de la imagen. Presentación mental de la imagen. ¿Cómo se llama? Muy bien, alternativa A, significado. Pasemos a la 19. En la 19 dice, los significantes, boy en inglés, niño en español y guagua en quechua, son un ejemplo de la... A, a ver, ¿de cuál de ellos? ¿En elementos o en características? Claro, por supuesto, marquen la alternativa B, arbitrariedad, ¿verdad? Muy bien, y la número 20 como cierre de nuestro tema de hoy día del signo lingüístico. Marquen la alternativa que es falsa sobre el signo lingüístico. Ahí, pues, debería ser, marquen la alternativa que es verdadera, ¿ya? Verdadera sobre el signo lingüístico. Y la única que es verdadera del signo lingüístico es la alternativa B. Presenta dos planos. Marquen. Muy bien, chicos. Hasta acá hemos reforzado el tema del signo lingüístico. Recuerda que este tema es muy interesante, ya, en el cual podemos decir que el signo lingüístico es un elemento perceptible que representa algo, no te olvides. Está constituido por dos planos. El significado, que es la imagen, y el significante, que es el sonido, el nombre de la imagen, ¿ok? Y que siempre se representa entre dos barritas, ¿no? Dos parámetros. Muy bien. No te olvides, ya, de las características que también presenta, que es arbitrario y es biplánico. Muy bien, chicos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, chicos. Vamos a terminar nuestra clase de hoy día con una pequeña tarea. Vas a llevar una práctica calificada. Recuerda que te estuve diciendo, ya vamos a empezar continuamente con las prácticas. Ya tienes ahora una práctica que desarrollar sobre el signo lingüístico. Luego lo reenvías por el mismo medio, por actividades. Cuídense mucho, hijitos. Recuerden el tema, ¿ya? Para el examen que ya se acerca. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase.